Interesantes para la Unión, porque empató BAM, finalificó Tucumán, ganaron algunos que venían abajo, pero el Instituto no lo hizo, Talleres perdió, dentro de todo, de esa bronca de haber querido ganar 3 puntos, no le fue tan mal a la Unión. Sí, pero si, con el partido que teníamos ganado, hubiese tenido 26 puntos, hubiese sido mejor, pero esto es largo, no hay que mirar mucho la tabla, hay que ganar, yo creo que empatar es como perder, para el gusto, un punto no suma mucho, hay que ganar y bueno, el otro día se me escapó el partido. Sería muy aventurado ya comenzar a hacer ese tipo de cálculos, no especulaciones, sino cálculos que si quedas segundo, tercero, que si gana el otro quedas cuarto, ¿ahora no? No, no sirve, porque hoy perdés un partido y los demás ganan y podés quedar a mitad de tabla, y ganás 2, 3 partidos seguidos y estás 5 puntos arriba de los demás, o sea que eso para mí no tiene mucho sentido, lo que sí quiero es ganar, que es lo que nos hace sumar puntos y lo que nos hace estar en los primeros puestos, empatando es difícil porque nos hace complicado, porque cualquiera que gane te pasa. Sí, debe ser bueno para la confianza de los jugadores, estar ahí en los puestos de privilegio, porque hasta se debe trabajar distinto, Facundo. Sí, obviamente que es mejor estar en los primeros tres puestos que en mitad de tabla o abajo, pero la realidad es que tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando y apuntar el partido que viene y pensar en dar los tres puntos. Pero Facundo, más allá de que mirás los rivales, los otros partidos, ¿no te interesa? Como por ejemplo el día de ayer, mirar el partido de Banfield que está arriba, ver, ¿no ves a todos los partidos? Es mi obligación, mirar los partidos y un poco se sufre también, pero la realidad es que lo que más nos interesa y donde más energía ponemos es en mejorar las cosas que tenemos que mejorar y afianzar lo que hacemos bien. ¿Lo viste a Brown? ¿Pudiste ver algo del resultado que se llevó de Córdoba? Sí, tenemos Matías, que es un genio, que nos consigue todos los partidos y nos edita todo, o sea, nos hace un trabajo muy bueno nosotros y conocemos bien el pie a letra de los rivales. Es un equipo Brown que para mí está siendo la sorpresa del torneo, está jugando más allá de que es un equipo fuerte, un equipo que intenta jugar bien también, que sale rápido. Es un equipo, va a ser un equipo difícil, la verdad que para felicitarlos. Quizás por ahí Unión tiene que hacer hincapié en ese ritmo que tiene de la categoría con todos los jugadores, o sea, que este Brown de a poquito parece que se va acomodando a la hora de pensar cómo se le va a jugar. Sí, pero nosotros ya lo vimos allá en la temporada, que era un equipo ordenado, que presionaba bien, que así tenía muy buenas cosas interesantes. Ya me había sorprendido allá y ahora, viéndolo jugar y viendo las cosas que está haciendo, es una grata sorpresa de lo que es el campeonato este. Pensando en lo que viene y en tu equipo, ¿Danilo llega? ¿Cómo está Salinas? Sí, sí, están todos bien. Y Salinas, te pregunto porque el sábado cuando hablamos, lo ratificaste cuando uno especulaba una posible salida. ¿Hoy también puede decir que Rodrigo va a seguir? Sí, juega, juega. Juega, está a tu lado con él, está bien. Estuvimos viendo la forma de poder generarle más juego a él, aprovechar las virtudes que tiene más. Así que, nada, estamos tratando de que los jugadores se sientan cómodos en el funcionamiento del equipo, que estén contentos, que puedan disfrutar las mejores virtudes que tienen y bueno, estamos en búsqueda de eso. Facundo, ¿con qué tiene que ver lo de Salinas? ¿Qué ha cambiado para que hoy el rendimiento de él quizás no sea el mismo? No, quizás hubo uno, los partidos, no este tanto, pero los partidos anteriores, nosotros queríamos que Brian se tire a jugar más en tipo de enganche y entonces decirle a él que juegue más metido entre los centrales y quizás eso nos lo ha favorecido porque como después, claro.